El Ayuntamiento está llevando información sobre la Oficina Municipal de Atención al Mayor a los diferentes colectivos y asociaciones vecinales con el objetivo de que las personas mayores conozcan los servicios que se prestan en sus instalaciones en la calle Ancha. Queríamos traer la información que tenemos en el punto de información al mayor, permite ver la redundancia, que está ubicado en la calle Ancha, en la Oficina de Atención al Ciudadano. Tenemos a un técnico allí informando de todas las actividades, todos los planes y programas que hay para mayores, tanto municipales como extramunicipales. Y también, bueno, aprovechar también que estamos en época de bonificación de tasas y se han aprobado los nuevos presupuestos para el año que viene. Empiezan en enero otras, que ya ahora Rocío informará. Y también, pues bueno, acercarles a ellos esta información, que sabemos que no todo el mundo se llega por la calle Ancha y puede conocer el trabajo que desde el Ayuntamiento se está realizando. Para el alcalde de la oficina José Ignacio de Andaluz, esta oficina es un ejemplo de la sensibilidad del Gobierno municipal hacia la tercera edad y se muestra orgulloso de su creación. Tener un lugar donde atender a las personas mayores en todas las cosas, en la orientación, en distintos temas, en el consejo, en la propuesta para vida saludable, la propuesta para actividades deportivas, de mantenimiento, para todo eso nosotros creamos en el Ayuntamiento de Algeciras un departamento del mayor, que es de las cosas que más orgulloso estoy yo. Ellos no coordinan muchas veces y no saben a dónde se va a dirigir. Entonces, si hay una oficina del mayor aquí, en su ciudad, pues mira que bien. Y estamos de verdad, estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento, de verdad. La oficina lleva dos años en funcionamiento, con un balance muy positivo. En el último año, mil usuarios del servicio han pedido asesoramiento en el propio punto de información. Ha crecido en contenido y en usuarios. Se trata de un trabajo transversal entre las delegaciones de Igualdad y Bienestar Social y Participación Ciudadana, con el objetivo de atender al mayor como personas activas, con actividades dirigidas a este colectivo. En definitiva, es hacerle un poco más sencilla la vida a unos mayores que, aunque son jóvenes, pues a lo mejor no están acostumbrados a las nuevas tecnologías, como la gente joven de hoy en día, de mano de una sociedad que cada vez se está activando más en redes sociales, en actualizaciones digitales y no queremos que ellos se queden a la cola ni obsoletos. Entonces, para nosotros era vital no solamente recordar la existencia, que ya lleva dos años, sino también acercarla a otros puntos de la ciudad. El lunes realizaron otra charla informativa en el Centro de Mayores del Saladillo y en la misma línea, en otros colectivos de la ciudad, ofrecerán esta información para acercar la oficina de mayor a la ciudadanía en general.